La estrategia del peronismo en el conurbano. Provincia de Buenos Aires desdobla la elección. Sin Cristina, ¿quién es el candidato? El frente de todos define a su candidato. ¿A quién votás? Bien. Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir de la decisión de Cristina? Ni mascota, ni candidata. Sin embargo, ya empiezan las encuestas. Miguel Lálego. Empiezan las encuestas y además empiezan los análisis de los principales encuestadores que tienen el termómetro de a quién se puede llegar a votar o cómo puede cambiar la intención de voto de los principales candidatos. Ya habíamos mencionado, Carlos, que había unos seis precandidatos posibles, sobre todo los que se lanzaron directamente, como Daniel Scioli, los que se supone que están ahí muy cerca, como Sergio Massa, Guado de Pedro, también Juan Grabois, y se mencionaba ya en esos días, en lo que hablábamos, también a Axel Kicillof como una posible hipótesis de precandidato presidente incluso. Bien, estamos viendo una encuesta que hizo Raúl Timmermansi con respecto a la interna de frente de todos. Y dices, es Kicillof, obviamente el candidato, la militancia acá lo pide. ¿Qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner? Va a hablar Cristina Fernández de Kirchner. Y la cámpora puede ser el candidato del peronismo. El 25 va a hablar Cristina. El 25. No lo creo. Lo prefieren en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo no tiene candidatos. Sin embargo, en esta compulsa que hace Raúl Timmermansi, el primero es Kicillof. Y además vos tenés, fíjate, la intención de voto y la diferencia. Axel Kicillof, en los números que presenta Raúl Timmermansi, está con un 40%. Después tenés que le siguen mucho, muy por debajo, muy por debajo. Guadalupe Pedro con un 17%. Sergio Massa Parejo con un 16%. Después Daniel Scioli con un 6,8%. Juan Grabois, un número parecido, 6%. 4%, si no me equivoco. Y después, sí, un 6,2%. Y después Jorge Kocki Capitanich con un 2%. Pero la diferencia que tiene el gobernador Axel Kicillof con el resto de los candidatos es muy alta, es muy grande. Hasta ahora lo que se espera es que Kicillof se presente como precandidato y como candidato a gobernador en Provincia de Buenos Aires. Pero al tener tanta imagen positiva y esta intención de votos, Carlos se lo presenta como un posible aspirante a la presidencia. Bien, y acá hay 6 candidatos. Y tanto Kicillof como Guadalupe Pedro son los dos primeros. Lo veíamos recién en la encuesta de Timmermans. Primero Kicillof con 40 y después casi con 20 Guadalupe Pedro. ¿Puede haber una fórmula conjunta Kicillof-Guadalupe Pedro? Bueno, puede haber una fórmula conjunta porque tienen mucha intención de votos. En general lo que ocurre en estas fórmulas es que ponen a alguien representativo del partido con más poder. En este caso los que tienen no solo poder de aparato, de militancia de votos, que es el kirchnerismo. Y pueden tener en general a un vice que está ligado a otro partido. En este caso puede ser al frente de todos o a otro sector. Lo lógico sería que sea una fórmula combinada. Pero es cierto que los que tienen mayor intención de voto ahora tienen que ver con Kicillof, Guadalupe Pedro y Sergio Massa. Bien, ¿y qué dice la calle? Ahí en vivo y en directo, Faco Muñoz, todo tuyo, dale, vamos. Kicillof, Guadalupe Pedro, Massa, Scioli, Rossi, la voz, tuyo. A tres meses aproximadamente de las PASO, la gente habla, la calle habla y opina aproximadamente a ver si sabe. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿A quién vota? ¿Sabe para presidente? Alberto, no. ¿No vota? Ok, señor, vamos a preguntarle acá. Señor, ¿qué tal? ¿A quién vota para presidente? ¿Lo tiene decidido? No, todavía no. ¿No le gusta a nadie? No, la verdad que no. No confío en nadie. Ok, bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿A quién votan para presidente? Ah, ¿cómo? Para presidente, ¿a quién votan? No, no sé. Sin palabra, verdad, todavía no. ¿Van a ir a votar? Sí, pero no, tengo ni idea. Será el momento nada más. Bueno, gracias. Vamos a preguntarle acá, muchachos, ¿a quién vota? ¿Sabe? No, no, ninguno. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿A quién votan, chicos? ¿Saben? No, gracias, papá. Bien, bien. Vamos a preguntarle acá. Pará, Pacu, 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 ahí Miguel tiene información con respecto a lo que puede llegar a suceder el 25 de mayo. Porque el 25 de mayo, el acto, en ese acto va a estar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se puede anunciar la fórmula el 25 de mayo o no? Bueno, en general lo estuvo anunciando a último momento. Tienen hasta fines de junio para poder decir quiénes van a integrar las listas, quiénes van a ser los candidatos. Sí. Lo más probable sí es que cuando Cristina hable el 25 de mayo, dé pistas sobre hacia dónde va la estrategia electoral. Sí, por lo menos deberíamos saber si hay alguna chance de que haya paso, si va a haber un candidato único. Hay mucha expectativa para que Cristina ya no solo hable desde lo conceptual, desde las posiciones específicas que tiene el Frente de Todos, sino en cuanto a cómo se van a enfrentar a estas elecciones. Puede ir, por ejemplo, un candidato único, puede ser Sergio Massa, Guado de Pedro, puede ir Axel Kicillof. Lo lógico es que ella sea quien bendiga al próximo candidato o por lo menos a alguno de los tres que se presenten, si hay paso. Bien, y eso lo va a decir el 25 de mayo a las 16. Habla Cristina en la Plaza de Mayo. Ahora, en vivo y en directo, Facu Muñoz. ¿Qué dice la calle, Facu? Y como Cristina ya decidió que no va a presentarse, vamos a preguntarle a la gente, por ejemplo, Sí, vamos. Massa, Guado o Kicillof. ¿Qué tal? Bueno, consulta. Massa, Guado o Kicillof. ¿Quién te gusta? Nadie. Bueno, vamos a preguntarle. Consulta. Sin Cristina en las elecciones. Massa, Guado, Kicillof. Son nombres que van sonando. ¿Quién vota, sabés? Y la verdad, ni idea, porque cada uno busca su beneficio propio. Ya no sabés a quién votar. No sabés a quién votar todavía. La verdad, hoy en día no. ¿Lo vas a decidir ahí en el cuarto oscuro? Sí, hasta que pase lo voy a ir pensando. Gracias. Falta muy poco y hay gente que todavía no sabe a quién va a votar. Señor, maestro, una consulta. Bueno. Maestro, una consulta. Cristina no se va a postular para las elecciones. Quedan resonando los nombres Massa, Scioli, Kicillof. ¿Vos sabés más o menos a quién vas a votar? Yo no votaría a nadie. ¿Qué crees, tío? Son todos redarcas los políticos. Se la llevan todo. ¿Pero no vas a votar a nadie? Será un voto en blanco, no lo sé todavía. Ok. Gracias. Muchas gracias. Maestro, ¿vos también? ¿Sabés a quién vas a votar? Ni idea, hombre. Ni idea. Gracias. ¿Señora? ¿Señora? ¿Sabe a quién va a votar? No. La verdad que todavía no va a votar. Cristina ya dijo que no va a estar. ¿Queda Massa, Scioli, Kicillof, alguno de esos? No tengo idea. No tengo idea. Pero bueno, es más de lo mismo, así que veremos. Bueno, gracias. Cuidado el taxi. Cuidado el auto. Vamos a preguntarle acá. Maestro, una consulta. Buenas noches. Cristina no se va a presentar a las elecciones. Están al tanto. Queda resonando, por ejemplo, Axel Kicillof, Guado de Pedro, Scioli. ¿Quién más me queda? A ver. Massa. ¿Sabe alguno de ustedes? ¿Alguno al menos de ese sector? Digo, si no, ¿a quién va a votar? Y puede ser a... Scioli. A Scioli, pues. Bueno, muchas gracias, señor. Un poco de la gente que va opinando. A ver, alcalde, maestro. Maestro, una consulta. Hola. Sí, sí. Una consulta, maestro. Bien. Señora, ¿a quién vota? ¿Sabe a quién vota para presidente? A Viana. Todavía no sabe. ¿A quién votas para presidente, sabés? Todavía no sé. Cristina no se va a presentar a las elecciones. No, no, nada. No sé nada. ¿Lo tenías pensado igual? Todavía no. A su tiempo, goberé. Pero bueno. Falta poco igual. Sí, faltan dos meses. Pero todavía no sé a quién votar. ¿Qué esperás? Porque veo mucha gente que me está diciendo que no sabe. ¿Qué espera esta gente que no sabe en estos tres meses que viene? Yo soy presidente del país, pero todavía no sé tampoco. Soy uno más. Muchas, muchas gracias. Pacu, Pacu. Mucha gente, Carlos, que dice que no sabe tampoco. Bien. Hay dudas con respecto a esto, ¿no? Hay dudas quién, o a dónde, o hacia qué lado, o a qué candidato. Lo cierto es, Miguel, que ya se está resolviendo lo que tiene que ver con el frente de todos. O sea, al 25 a las 16, habla Cristina Fernández de Kirchner en el acto del 25 de mayo. Habla Cristina y se esperan muchas definiciones para saber si va a haber una lista única, para saber si van a competir en las PASO. Como vemos los que tienen más posibilidades, a ver, quienes tienen más posibilidades para presentarse como precandidato a presidente, más allá de las intenciones de voto de Kicillof, claramente son Sergio Massa, Guado de Pedro, y muy cerca está Daniel Scioli, por todo lo que representa Daniel Scioli. Después, en otro escalón, le siguen, y obviamente se posicionan, Juan Grabois está cerca, y después tenés un rol importante que hay que ver en esta pelea del presidente de la nación con la vicepresidenta. ¿Qué ocurre con Agustín Rossi? Si Agustín Rossi es el principal candidato de Alberto Fernández, ¿puede presentarse o no? Bueno, todo esto lleva a definiciones que tienen que ocurrir en las próximas semanas. Bien, mientras tanto hay que resolver otras cuestiones. Mientras tanto, mientras se resuelve el candidato...